Debido a la proliferación de las enfermedades de piel, piden que el Estado produzca protectores solares gratuitos. Es para hacer frente al alto costo de estos productos, claves para evitar, por ejemplo, cáncer de piel. Ya cotizan entre 500 y 1.500 pesos, según el negocio que sea. El impacto del precio de los protectores solares sobre el acceso a las personas, a elementos para el cuidado de su piel, no es una preocupación de este año. Viene de muchos años atrás, luego que se hiciera público un relevamiento que marca que aumentaron hasta un 40% desde el año pasado, y que un frasco de factor 30, por ejemplo, el mínimo recomendado por los dermatólogos, oscila entre los 500 y los 1.500 pesos. A raíz de esto, y de que se encareció el bolsillo de quienes necesitan este protector, se reflotó un proyecto que pide al Estado local que tome cartas en el asunto. Por ejemplo, hace dos años una edil de Mar del Plata para prevenir el cáncer de piel a través de la producción estatal de protectores solares gratuitos, lo hizo con un proyecto. También solicitó, por ejemplo, en ese momento al Ejecutivo, que el Laboratorio de Especialidades Medicinales y el Laboratorio Industrial Farmacéutico comience a producir cremas protectoras solares, cuyo factor de protección solar, el FPS, sea mayor a 30. Por el momento, la norma no ha sido implementada. Desde el ámbito de la salud, dijeron que el pedido se encuentra en estudio de factibilidad. Es importante recordar que ningún protector integra el plan médico obligatorio, que contempla las prestaciones que deben cubrir obras sociales y prepagas. Tampoco está incluida ninguna marca en el listado de precios cuidados, actualizados en septiembre. Es importante que el Estado asuma la responsabilidad de esta lucha para el cuidado y la prevención de cáncer de piel. Por eso es que entendemos que desde el acceso al derecho al laboratorio debería producir este elemento fundamental.